El viento, le da inseguridad, la lona se mueve, pero lo importante acá es que le demos calma a nosotros. ¿Cómo no le está reportando? Esta yegua, se llama Zamba, tiene cuatro años, la adomamos aquí en Nianca. Bueno, es una yegua que es muy masa, pero es bastante durmigosa, en situaciones nuevas, es inseguridad. Nunca la subimos al trailer, así que bueno, es una buena oportunidad para ver cómo responde toda la semana que se la cuenta. Bueno, muchas gracias por eso. Seguimos aquí en la capacitación de la carrota del monte y vamos a ver cómo podemos construir confianza con un caballo que lo tenemos que meter a un lugar cerrado es lo peor que le puede pasar a un caballo porque se siente que no tiene la libertad para poder liberarse si entra en una situación de miedo o de pano. Así que vamos a ver cómo vamos a construir eso, tiene que ver mucho con la actitud que uno tome y cómo la guíe. Vamos a ver, vamos a comenzar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! dado una mano, es muy positivo haber logrado eso. Normalmente un caballo que nunca entró en un trailer comienza a girar, no quiere avanzar. Es muy importante que lo mantengamos calmo el caballo. Le vamos dejando reconocer, le damos el tiempo. El viento le da inseguridad, la lona se nos mueve, pero lo importante acá es que debemos calmo a nosotros, no nos debe estar de corta, o sea, tiene que caer en superar todos los kilómetros. Ya. Sube el fuego, las manos sobre la rampa y el viento aumenta. Parece increíble. Tö Pixongate de Bármigas, Pujillaje de Quesy exercises Abogando una recogida de sólidos pegamos a la Ctrl Sch meaning. Abogando una recogida del cubo. Entonces la recogida de acá es el Ön primera mano. Ahora sí, acá estoy haciendo un recorte un poco, eh, ya llevo a Dios cosas hacia adelante, hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No lleva más de tres minutos que pueda subir, los videos están sin editar simplemente para mostrar el tiempo real y los tiempos de cada caballo. En esta segunda vez va a subir y va a bajar y la vamos a detener para que ella pueda ver y aceptar nuestras órdenes que les vamos sugiriendo siempre. Como siempre les digo si estos videos los ayudan a crecer en su relación con su caballo no dejen de suscribirse al canal, no tiene costo alguno, así nos ayudan a poder seguir compartiendo esta manera de relacionarnos con los caballos que siempre tienen que ver desde un buen trato. Además les pido que compartan los videos y no dejen de enviarme sus comentarios que los leo a todos y en lo posible los voy respondiendo. Abrazo grande para todos, muchísimas gracias por estar. Gracias. 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 Impresionante. Gracias. Gracias. Gracias.